¿Qué es el voto de mayoría? Si esos partidos avalan a ese tipo de personas, reclámenle pues a esos partidos si no hacen una buena función. Pero si hacen una buena función, reconozcanle el buen funcionamiento. Pero hoy les puedo decir lo siguiente. El ansia y las ganas de hacer bien las cosas nos están permitiendo que tengan la confianza que se debe de tener en un funcionario. ¿Por qué? Porque gracias a esos dos municipios estamos demostrando que se pueden hacer bien las cosas. En Tancítero se está trabajando bien a pesar de la situación económica que tenemos en todo el estado. En Coahuayana se está trabajando bien a pesar de la situación que tenemos en todo el estado. Porque todos los municipios se quejan de que no hay recursos. Claro que se quejan con fundamento. ¿Por qué? Gracias a la deuda que nos dejó el gobierno perronista de Leonel Godoy. Que dejó una deuda que no se sabe ni para dónde se fue. Pero en fin, lo que hay que hacer se está haciendo. Y por eso les digo, gracias a las ganas que tenemos de gobernar bien, de trabajar bien, está abriéndonos puertas. Entonces, lo único que tenemos que hacer cuando así se pueda llegar es eso. Trabajar bien. Demostrarle a los ciudadanos que Acción Nacional quiere trabajar bien. Que las personas que participan con el PAN son personas de trabajo. Son las personas que estamos queriendo que se desempeñen. Porque eso es lo que reclama la ciudadanía. Gente que haga su trabajo bien. No quieren políticos que nada más vienen demagógicamente a decir mentiras, mentiras, tras mentiras. Yo creo que hoy sí nos van a brindar ese voto de confianza. Hoy siento que ese voto de confianza nos hará pintar de azul en los tres niveles. No solo para Ana Vargas. No solo para Benigno Quesada y Joana Moremos. También para Josefina. Y porque es muy importante que sea Josefina quien también pinte de azul este distrito. Porque lo dije al iniciar. Necesitamos consolidar el proyecto de nación que aún no hemos mostrado los que participamos con el Partido Acción Nacional. El gobierno del estado endeudado, si han explicado, por 38 mil millones de pesos. Si nos pueden acontarnos a todos, jamás los que acabamos de contar toda nuestra vida. De verdad. Y nomás imagínense el grado de esfalco que hay. Y también el grado de esfalco que a nosotros nos toca cómo ayudar al gobierno del estado y cómo ayudarle a los municipios. Y esa es la parte que el día de hoy. Precisamente quiero decirles cómo lo podemos hacer. Podemos hacerlo desde el propio Senado, asignando un mal de presupuestos. Primero. Segundo, asignando recursos muy específicos para el gobierno de la Código. Tercero. Yo he dicho que... Pero aparte de asumir su propia responsabilidad, si son culpables y responsables del mal manejo de los recursos, públicos que son de todos los que estamos aquí, bueno, tienen que por supuesto que ser sancionados y para eso yo me he comprometido con todos los que estoy, diciéndoles que esa es la parte que estamos trabajando, pero también en la parte propositiva, buscar cómo tenemos que hacerle para que el ayuntamiento también, pues ustedes lo que ustedes piden, o sea, cosas que se vean, porque lo que no se ve, pues también no se siente, pero también lo siento, ay miren ya viene Andrés y su servidor que va para el senador de la república, a eso vine el día de hoy, a presentarme, a que me conocieran, a que supieran un poquito de lo que nos pidió Josefina, pero también un poquito a decirles qué es lo que se puede lograr desde el senado, ya para terminar, en el senado se logran todos los famosos tratados de libre comercio, todos, acuerdos comerciales, tratados de seguridad nacional, y ahí es donde definimos nosotros precisamente cómo yo les puedo ayudar para que en el campo se propicie la exportación, en el caso de aquí de los plátanos y de otras cosas más, y aquí es donde precisamente estamos trabajando para que nosotros podamos lograr que el campo se siga estimulando como ya se hace en el aguacate, como se hace en el abatano, como se va a empezar a hacer en la cuantada, en el limón y otras cosas más, y eso es precisamente lo que el día de hoy nos trae, eso es parte de lo que el día de hoy también yo les puedo decir, desde el senado lo podemos hacer, pero también en esa parte que yo quiero poner a la orden es decirle aquí a nuestro amigo Andrés, vine a comprometerme con él el día de hoy, no nada más a tener la voz de los candidatos a diputados, no nada más a tener la voz de los candidatos a senadores, vine a traerles, también el compromiso con Andrés de decirle a Andrés, vas a tener un amigo ahí en México que te va a estar echando la mano porque el alcalde, si algo hay que reconocerle que está saliendo en México, que está saliendo en Morelia, pero en Morelia no le van a dar más que esto, porque se robaron la lana, entonces vámonos a donde hay y donde hay es México, entonces esa es la parte Andrés que vengo a formalizar. Muy apapachada, bien chiqueada, y pues eso me motiva a dar más, como se dice por ahí, se da el plus, si yo soy bien entregadota, así bien ofrecidota, créanme que todavía me doy más, donde me reciben con tanto apapacho, y pues aquí, pues miren, lo acabamos de mencionar hace un momento en la otra reunión que tuvimos, con Andrés tenemos todo para salir adelante, si bien acaba de decir Beni, tiene una mano amiga, no, pues no solamente la mano amiga de Beni, aquí tendrá su diputada porque gracias a Dios y el respaldo de todos ustedes vamos a ser diputadas. Vamos a ser, porque es una situación, de que es el enlace, yo soy su representación, allá van a tener a su diputada, van a tener su voz, su voz en el Congreso, y se puede notar que no ocupo micrófono, ¿verdad? Tengo buena voz, ¿y ya me oyeron cantando? No, ¿no sabían que soy yo la que canta la canción? Ay, pues si yo le hago competencia a Jenny Rivera, llamaría ilusión, ¿qué hubo? Díganme si no, ¿sí o no? Con el alma y el corazón, por lo mismo vengo a conquistar sus voluntades, ya de antemano el trabajo que todos han hecho con anterioridad, han visto trabajar a Miss, a Chabelita, a Andrés, a todo ese equipo que hizo llegar Andrés a ser el presidente municipal, todo ese equipo está respaldándonos, pavocho, están varios que no alcanzo a ver ahorita, a ver, mírenlos, aquí están todos, esto, si se logra, no es porque Ana Vargas haya estado aquí solamente presente, es gracias al trabajo que ellos han estado haciendo, porque pueden contar las ocasiones en que yo he venido, yo no podría hacer todo este trabajo sola.